Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Casa del Caos. Hoy vamos a ver cómo hacer licor con las flores de un sauco. Este árbol que veis aquí detrás de mí es un sauco y estaba ya en la casa cuando la compramos. Es lo único que no he sembrado yo en este huerto. Y la verdad es que no sabía que era un sauco hasta que lo pregunté en un grupo de Facebook y bueno, allí me dijeron que con las flores se podía hacer diferentes bebidas. Entonces me puse a buscar recetas y encontré una receta alemana que se llama Holunda Blutenschnaps que significa licor de flor de sauco. Y me dieron muchas ganas de probar esta receta, así que vamos allá. Para hacer el licor vamos a necesitar dos limones a poder ser orgánicos, aproximadamente un litro de vodka, unos 250 gramos de azúcar. Yo voy a usar este tipo de azúcar que está como cristalizado y es moreno y además tiene como una ligera nota de caramelo, pero podéis utilizar también azúcar normal, unos 250 gramos. Vamos a necesitar también una jarra de cristal lo suficientemente grande para que nos enrede todo, importante que se pueda tapar. Y aquí podéis ver la flor de sauco. De estas vamos a necesitar unas 30 aproximadamente, así que vamos a recolectarlas. Ya tenemos las flores cosechadas. Es muy importante, diréis, Anetío, eres una cochina, pero no, es muy importante no lavarlas. Lo que vamos a hacer es mirar por detrás a ver si tiene algún bichito así y si no leemos nada, pues simplemente la echamos porque el alcohol matará las bacterias y es muy importante no lavarlas porque lo que le va a dar el aroma al licor es un polvito que tienen las flores. Entonces al lavarlas, pues haríamos que perdiera ese aroma. Simplemente nos fijamos si tiene algún bichito, si que alguno tampoco creo que pase nada, pero bueno, ya no será una receta vegetariana. Así que, lo dicho, sin lavarlas, directamente las vamos a echar a la garrafa. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. En la garrafa vamos a ir introduciendo un par de flores, un par de rodajas de limón bien finitas, un puñadito de azúcar y así todo el rato, poquito a poco, poquito a poco, hasta llenarlo hasta arriba. Bueno, aquí ya veis un par de bichillos. Ahora que ya hemos llenado la jarra, lo que vamos a hacer es rellenarla con vodka. Yo os recomendaría que compréis un vodka que os guste o que sea bastante bueno y que tenga un sabor suave. Yo voy a usar una botella que tengo en casa que está abierta, que la trajo alguien a una fiesta, así que la verdad no sé si es bueno, pero bueno, es el que voy a aprovechar porque ya que está abierto lo voy a usar. Como podéis ver, no se han quedado todos los ingredientes cubiertos por el alcohol y esto es muy importante, así que lo que voy a hacer es, he cortado unas rodajas de limón un poquito más anchas y las voy a usar a modo de peso. Así que presionaré un poquito los ingredientes para que se quede todo bien hundido. Así, ahora sí que está todo cubierto por el alcohol, así que ya podemos taparlo. Lo que vamos a hacer es dejarlo durante 6-8 semanas en un lugar a temperatura ambiente y sí que le dé el sol. Me encantaría enseñaros cómo queda el licor después de las 6-8 semanas, pero entonces no podríais ver el vídeo de la temporada en la que el saúl cuesta en flor. Así que os lo voy a publicar así. Lo que vais a tener que hacer cuando hayan pasado las 6-8 semanas es pasar el licor por un filtro para retirarle todos los ingredientes. Lo metéis en el congelador y os lo bebéis fresco, fresco. Seguro que está delicioso. Y bueno, esto es todo. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darle like, le dais a la campanita también o suscribís al canal y tenéis que seguirme en Instagram. ¡Un besito!